Hola a todos amigos saxofonistas, hoy vengo a hablaros del saxofón soprano de la marca Yanagisawa, modelo UO20, modelo que como veis todo él es de bronce, aunque tiene la opción de ponerle el Tudel de planta maciza y también existe dentro de la marca el modelo todo él de planta maciza, en este caso es de bronce y bueno lo primero que me viene a la cabeza a pensar en el soprano es su timbre, el timbre del soprano suele ser muy característico por ser no sólo el más agudo dentro de la familia de saxofones, dentro del cuarteto de saxofones sino también por ser mucho más directo, mucho más incisivo que el resto de la familia, bajo mi punto de vista tanto el alto como el tenor como el baríntono están dentro de un mismo ámbito, evidentemente cada uno con sus peculiaridades, el baríntono es mucho más gordo, mucho más lento, el tenor tiene un sonido más masculino y bueno el saxofón alto tiene un timbre tan cálido y característico que no me falta ni hablar de él, en cambio el soprano pienso yo suele quedarse a no ser que hagamos algo al respecto, suele quedarse de manera natural fuera de este ámbito, es por ello que suele ser una lucha en pasta con el resto del grupo, pues lo primero que me encuentro al probar este saxofón, es un sonido bastante gordo y bastante compacto, siempre pensando en la comparativa con el resto de la familia, lo cual nos hace la vida mucho más fácil, sobre todo en las agudas, que precisamente por ser las agudas son las que más se quedan fuera del registro del cuarteto. Yo encuentro que este sonido no me lo he tenido que trabajar, simplemente he soplado de manera normal y ya encuentro un timbre bastante más cálido, acorde al sonido del registro agudo del que hablábamos antes, el registro medio y el registro grave van en la misma línea, por lo que el sonido que resulta en este saxofón es totalmente homogéneo, como podéis ver en el pasaje que va a interpretar ahora, el registro medio va en la misma línea de las agudas de las que hablábamos antes y también las graves. Bajo mi punto de vista está en la misma línea que... Bajo mi punto de vista está en la misma línea que todo el registro agudo, por lo que este saxofón es muy cómodo, es muy agradable de tocar. Y por último, el registro grave, es bastante habitual en lo que yo conozco, en el Selmer Serie 3, ese borgoteo en las graves cuando tocamos en piano, en pianísimo, es de hecho, creo yo, lo más difícil del saxofón, de toda la familia del saxofón, el registro grave en dinámicas suaves en el soprano. Es mucho más difícil que tocarlo, por ejemplo, con un tenor o con un barito. Pues en este modelo de Yanagisawa se arregla prácticamente del todo, lo cual se agradece mucho. Es quizás también una seña de identidad de Yanagisawa. Y por último, decir otra seña de identidad, pienso yo, que es la afinación. La afinación de este soprano, lo he estado probando antes, con afilador y está muy bien, está muy bien todo él. Las agudas no se quedan altas, ni muchísimo menos, y las graves tampoco, está todo en la misma línea. Por lo que pienso que este saxofón soprano, de la marca Yanagisawa, una vez más es un serio competidor de su rival más directo que es Selmer. No solo este soprano, sino en sí la marca Yanagisawa. Así que nada, muchísimas gracias por escucharme y espero que os haya gustado este vídeo. ¡Un saludo!